de semana, pero bueno. Sí, pero abrazo a todas las mamis que están viendo este programa, vamos a arrancar. Así es. Síganos en redes sociales y hay mucha información porque Grupo Frontera lanzará el día de hoy su nuevo proyecto discográfico titulado Jugando a que no pasa nada, mismo que incluye un total de 12 canciones. Oye, este proyecto discográfico incluye colaboraciones con Maluma, Moraz, Cristian Nodal y hasta con Miki Nicole, esa última con la canción de Skittles. Con este nuevo lanzamiento, muchos fanáticos piden a gritos en la caja de comentarios que anuncian pronto una gira, pero todo a su tiempo, muchachos, seguramente adelante realizarán algún anuncio de esta gira que yo pienso que sí sucederá. No sé tú qué opinas, mi querida Calle. Pues a mí me encanta y el solo hecho de saber que Niki Nicole va a estar ahí lo hace ya bastante sensualón. Sí, y aparte recordemos que Niki Nicole tuvo un acercamiento a la música regional mexicana, obviamente con peso pluma, pero ahora con esta agrupación será Musicalmente Hablando. Oye, y Nathanael Cano logró un maravilloso soul out para su concierto. Déjame te digo que fue un importante foro de la Ciudad de México, programado para el próximo 23 de agosto. Este concierto representa un importante regreso, pues este foro fue remodelado después del show de Taylor Swift. Oye, increíble, esto lo logró a solamente ocho días de haber salido a la venta los boletos, a diferencia de peso pluma, quien aún a pocos días de su presentación no contaba con lleno total. Esto fue el año pasado. Uy, los precios oscilaron entre los 900 y 4 mil pesos mexicanos en la zona VIP, así como lo escuchaste, Mapache. Con esto, Nathanael muestra que sigue siendo el rey, título que hasta la doble P le reconoce. Oye, sí, hay que decirlo que no cualquiera paga 4 mil baros, porque estamos hablando de 4 mil pesos por persona. Obviamente es una zona VIP, pero la gran mayoría de fanáticos de este artista son chavitos. Entonces, habrá quien ahorre sus domingos y junte su lana, ¿no? Yo sí conozco a quien ya dice que tiene ahí apartado ese dinerito los dominguitos para poder ser acreedor de un boleto de un concierto así. Pero bueno, abrazo para toda la gente que está impulsando esta industria del regional mexicano. Y en más información te voy a contar que en una reciente conferencia de prensa, Bob Impulido confesó que desafortunadamente también ha sido víctima de tocamientos indebidos en el escenario, como sucedió hace unos días con el vocalista de la banda El Recodo. Hablamos de Ricardo Yucupicio. Así es. El intérprete de 53 años narró que ha sido tocado indebidamente por fanáticas y fanáticos, pero no quiso entrar mucho a detalle, pues no quería convertirse en tendencia nacional por estas declaraciones. Concluyó mencionando que es importante el respeto y que admiración más profunda no justifica los tocamientos indebidos. Qué buen comentario. Pues somos seres humanos, obviamente que sentimos que hay cosas que nos gustan, cosas que nos incomodan. Y de repente el público piensa que porque son artistas y están expuestos, que su vida es pública de alguna manera, pues pueden llegar y tocar y todo. Y no, no está padre, ¿no? Como lo hemos mencionado, yo creo que es algo de igualdad de género y pues también lo sienten los hombres que no es tan sencillo decir sí, pásele. Y habrá quien piense que no hay problema. Creo que Julián Álvarez dijo recientemente que él no tiene bronca, que es parte del show, pero no todos piensan igual, por eso siempre hay que pedir permiso. Así de, oye, ¿te puedo agarrar tu huevito? Así. ¿Qué diferencia que le hubiera preguntado al Ricardo Yocupicio? ¿Te puedo apretar un kiwi? Él hubiera dicho así. Ah, pues es diferente. ¿Tú tienes permiso? Ellos sí, es más, agárrenme. No, no es cierto. Oigan, la adictiva ya se encuentra en El Salvador, listos para presentarse después de que hace cuatro años, pues cancelaran su concierto debido al brote de el COVID-19. Así es. Incluso mostraron un ticket de ese año, el cual tenía como fecha 13 de marzo del 2020. Jerry confesó que sintió mucha nostalgia y alegría de volver a este país becho. Ahora sí, el público de El Salvador podrá disfrutar de la música de la adictiva después de cuatro años de espera, este sábado 11 de mayo, este fin de semana. Y hay que decirlo, parece increíble porque si tú recuerdas en esa fecha del 2020, la gente decía, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar esta maldita pandemia? Fue horrible, fue horrible porque la gente, bueno, ya queríamos salir y sin embargo pues no se podía. Sí, pero bueno, ya.